Y que pasa chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal. Está yendo noticias de PlayerBotterground y como no empezamos, como veis, con las nuevas ropas que vendrán dentro de poco, con nuevos ítems de Twitch, como veis, tenemos paracaídas, tenemos gafas, botas, tenemos una gran variedad de nuevos ítems, como podéis ver aquí, los de Twitch, botas, una especie de camisa con chaleco, y unos pantalones negros. Eso sería la parte, lo que es centrado en Twitch. Luego, aquí tenemos más paracaídas, muy chulos, guantes, nuevas chaquetas. Esperemos que no sea muy difícil de conseguir los paracaídas. Porque la verdad es que están chulos, por lo menos dan un toque diferente. Aquí, como veis, tenemos ropa para lo que es mujer, camisetas, todo nuevo, todavía sin salir. Está a puntitos, señores, de salir. Y, como no, pues voy a seguir dando otra noticia, que creo que ya sabréis, pero aquí tenéis las nuevas capturas del nuevo mapa del desierto. Vale, tenéis aquí una, y por aquí ahora mismo saldrá otra captura del mapa nuevo que también está a punto, a punto de salir. Como veis, muy chulo, mucho escondite, como siempre, mucha casa, mucho loot. Y tiene muy buena pinta. Aparte de lo que es el mapa, van a venir también vehículos nuevos. En este caso será, aquí tenéis otra captura, en este caso sería, no está todavía confirmado uno de los vehículos, pero, según he leído por ahí, posiblemente sea una moto acuática. Que también está muy chulo. Pero el que sí está confirmado es este que veis en pantalla. Este sería uno de los vehículos nuevos que van a implementar. Así que, hasta aquí la noticia. Espero que os haya gustado. Y que consigáis mucha ropa de esta nueva, que está muy chula. Y lo dicho chavales, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Amén.